La muerte a puñaladas de un joven cubano nacionalizado alemán a manos presuntamente de dos ciudadanos árabes ha revivido el fantasma del nacionalismo en Alemania. Daniel Hillig, de 35 años, recibió 25 puñaladas en una pelea multitudinaria durante unas fiestas populares. La policía detuvo a un sirio y a un iraquí como presuntos autores del crimen, mientras unos 800 activistas de ultraderecha se lanzaron a las calles en una especie de cacería de inmigrantes que fue violentamente reprimida por las fuerzas del orden.